¡En el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Los mexicanos iniciaron los festejos por el Día de la Independencia sin grandes ceremonias por primera vez en 153 años debido a las restricciones actuales a las reuniones públicas aplicadas para evitar el contagio del coronavirus. El Zócalo de la capital, donde normalmente se reúnen miles de personas, estaba vacío. Poco antes de la medianoche del martes se encendió la llama de la esperanza para recordar a los fallecidos por la pandemia y levantar el ánimo del país, según el presidente. Lo único igual que cada año fue el toque de una campana que se alza en el Palacio Nacional para recordar el llamado a las armas que hizo Miguel Hidalgo para iniciar la lucha en 1810 para lograr su independencia de España. La ceremonia fue seguida por un espectáculo pirotécnico ambientado con música tradicional de diversos estados del país. A unas cuantas cuadras se reunieron algunas personas para celebrar. Pero aquí estamos tratando de festejar algo, las fiestas patrias. Para el miércoles estaba previsto un desfile militar, también sin público, en el que se guardaría un minuto de silencio seguido de un minuto de aplausos como reconocimiento a las personas que han fallecido por COVID-19. Rosalba Ruiz, Associated Press.